Canal 6 TV Finalmente la parroquia de San Vicente Chicoloapan ya cuenta con el dictamen aprobatorio del Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder realizarse los trabajos de restauración de las áreas que resultaron dañadas por el sismo en septiembre. El encargado del INAH que realizó la revisión del inmueble refirió que el edificio tiene daños moderados por lo que la reparación podría ser en poco tiempo y buscarán hacerlas con materiales de construcción originales. Algunas fisuras, que la fisura diferencia en la grieta, es una diferencia a veces de ojo, a veces sí, muy, digamos, técnica en una mayor separación y también una mayor profundidad. Los daños medios o moderados que son el conjunto de estas, es decir, muchas grietas, algunas fisuras. Y es que esta iglesia es una edificación del año 1740 de estilo barroco y los daños son principalmente en la torre de la iglesia, ya que la cúpula se cayó y tiene una inclinación importante, además de ser el único patrimonio reconocido de Chicoloapan. Esto tiene un proceso referente al Instituto Nacional de Antropología e Historia porque es considerado el único patrimonio reconocido ante el instituto y ante el municipio, que es la iglesia. Informo para Canal 6, Marco Medrano.